Hola Jamie Soy Kim Tampolosa pues Estas bien loquilla ¿Te gusta BTS? Mira No tengo palabras No es que No lo escucho Pero no es que no me guste Pues nunca he escuchado una canción de BTS ¿Tienes novio? Menos ropa ¿Cómo? Ay no eh Espérenme A ver se caí Saludos desde México Saludos Se me van mis pestañas y me quedo sin ojos Me quedo como tonta leyendo ¿Sigues estudiando? Claro mija Seguimos Uff Uff Porque no somos gemelas Amiga Somos hermanas Todos tenemos diferencias Por si ella es blanca Y por si yo soy morena Pregúntate eso Porque Como enfada mi papá Con su celular No sé dónde está Su fucking celular A ver A ver Ahí viene Ahí ve Ahí vengo Ahí vengo To go Pregúntate Muchas gracias Gracias Te kwame Hijo Hijo Como hace Regrese Los encerro Estaban encerrados ahí Estaban guardaditos Se quedaron que rayo con esta morra No sé la que nos deje encerrados Pero pues Sí Me voy a perrear ¿Por qué no muestras a tu papá? ¿Por qué mi papá? ¿Quieres que te lo enseñe? Ay no sé, me da vergüenza ¿Sabes por qué me da vergüenza? Porque ando sin camisa Con su panza Ingrid guión bajo a 25 What the fuck Jamás te había escuchado hablar pues Estás escuchando mi fea voz ¿Se podrá operar la voz? Yo creo que sí se puede operar ¿Eh? Qué abusiva ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Bebé De cuántos me veo Genesis 17 12 04 Mañana no Ay mañana Sí hay clases Es jueves Apenas Y si No se va a perder Tengo frío Se quedó aquí Jajaja Ponte un suéter No sé por qué agarra Una imagen más tímida Después de que Kim Contó que te ibas con ellos A todos lados No entendí Me encanta tu cabello Muchísimas gracias No sé cómo Wow En verdad está muy largo Mira Ve qué perrillo se ve Ay Andas bien perrón Oye Yo no tengo clases mañana Quiero ir a tu escuela ¿Cómo se llama tu escuela? Voy para allá Maete Errame Y no voy mañana a la escuela ¿De cuántos me veo De mí 72 31 ¿Con qué app editas tus fotos? Una aplicación que se llama TESA TESA Son los típicos filtros Bonitos Esos cálidos Esos Uy Delicaditos TESA Doble Z TESA Pero tienes que comprar la aplicación ¿Te cae bien, Katia? Ay, claro La amo Ay, otra vez Fucking refri Espérame un poquito Ya ¿Cómo hiciste para adelgazar? Mira Te lo voy a volver a repetir A todos otra vez Mira A mí No me había bajado Entonces Yo tenía cuerpo de niña Todavía ¿Por qué? Porque no me había venido Mi periodo Entonces Yo no me había desarrollado Momento que a mí me bajó So ¿Entendiste? No me había No me había Al pincel La tuna No me había Seleuo